¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se preocupe! ¡La ayudaremos! Lily y Harry también participarán en la captura del ladrón junto a sus padres. El ladrón cree que se salió con la suya. Pero no podrá escapar tan fácilmente. ¿A dónde crees que vas? ¿Se niega a entregar el bolso? Oh, Cat Noir, ¿estás bien? Pero Ladybug y los niños no se rendirán. ¡Toma esto! ¡Eres una tonta, Ladybug! El ladrón está cansado de tanto correr. ¡Va a escapar! Lily, toma mi biberón. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Bien hecho! ¡Toda la familia hizo un gran trabajo. ¡Gracias! ¡Bravo, familia! ¡Hoy será un cumpleaños memorable para la pequeña Lily! ¿Y la decoración para la fiesta? ¡Sus amiguitos ayudarán! ¡Manos a la obra! La mesa de la fiesta y los globos estarán por aquí. Y en la mesa habrá pasteles. ¡Muchos pasteles! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡La decoración está lista! Pero ahora deben cambiarse de ropa. Mamá Ladybug usará un elegante y sofisticado vestido rojo. Añadiremos algunos detalles en color negro. ¡Un poco de rojo por aquí y por acá! Y ahora añadiremos algunas piedras brillantes y también brillantina plateada. ¡Genial! ¡Te luce increíble Ladybug! ¡La familia está lista para la celebración! ¡Hoy fue un día increíble y muy especial! ¡Feliz cumpleaños pequeña Lily! ¡Hola a todos! ¡Vaya! Barbie de hielo es muy hermosa. ¡Déjame jugar contigo! ¡Este es mi amigo el oso Teddy! ¡El oso Teddy es tan lindo! ¡Oh no! ¡Te odio! ¡Diez años después! ¡Hoy es el día de San Valentín! ¡Hola Barbie de hielo! ¡Parece que Ken está celoso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A Barbie le encantará este regalo! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh no! ¡El bolso de Barbie de hielo está en llamas! ¡Oh no! ¡Ken es un odioso! Así que Barbie va a comer un helado con Mark. ¡Qué pesado! ¡Tiene una idea! ¡Esta vez, Mark comerá helado mezclado con chile! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué picante! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No te vayas! ¡Todo fue culpa de Ken! ¡¿Cómo se atreve?! ¡Disfruta de tu comida! ¡Oh no! ¡No! ¡Ken es mío! ¡Es mi prima! ¡Lo siento! ¡Todo fue un malentendido! Ahora diseñaremos un hermoso vestido de temática de hielo para nuestra querida Barbie. ¡Oh no! Combinaremos el color blanco con el azul. Y ahora colocaremos cuentas. ¡Vaya, Barbie de hielo luce tan hermosa! ¡Vaya, Barbie de hielo luce tan hermosa! ¡Vaya, Barbie de hielo luce tan hermosa!